Y está en línea con nosotros y vamos a hablar con él a través de tu radio. Tato, ¿cómo estás querido? Buen día. Hola Danilo, buen día para vos y todo tu equipo y tu audiencia. Bien, bien. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Qué atención de mandar un mensaje el día anterior para ver si podemos salir al aire. Es bueno, tengo una productora de lujo. Sí, sí, sí. La verdad que me parece bárbaro, pero siempre que llamen Danilo no va a haber problema en atenderlo, obviamente. Bueno, a ver, ayer por la mañana un hecho desata otro que termina siendo, si se quiere, polémico. Pongámosle el título que quieras. Aquí lo que importa en realidad es conocer algún detalle desde lo estatal. Hablábamos con Manuel Dolce Melo porque el fin de semana se dio una competencia allí que nada tiene que ver con esto, ¿no? Un señor luego en la competencia se deshidrata, lo trasladan al hospital, la familia en el hospital se enoja con los médicos, rompen un vidrio, comienzan las trompadas con una ventana, insultan al personal médico, etcétera, etcétera. La cuestión de que cuando consultamos por esto, lo que nos dice Dolce Melo es que lo traslada la ambulancia del hospital al hospital. Y a partir de allí nos empezamos a preguntar qué pasaba con la utilización de los recursos públicos para un evento o un lugar que es una propiedad privada, que lo usufructa un privado. Es lo que nos decía que había aparentemente un convenio con el municipio, una coproducción, que se los daban a cambio de unos campamentos, qué sé yo. Bueno, por eso queremos saber cuál es la realidad de todo esto. Mira, Danilo, me parece bárbaro tratar de explicar esta situación que no es de ahora, que nosotros venimos apoyando a todo evento que hace la municipalidad y que hace alguna asociación privada, pero para darle un beneficio a nuestra ciudad. Voy a hacer un poquito de historia. Esto pasaba también con Fabián Déramo. No sé si te recordás con lo que era el triatlón y la carrera de Aguas Abiertas. Él traía un producto de cerca de 2.000 personas a la ciudad de Varadero, y nosotros, a este beneficio que recibía la ciudad, nosotros le dábamos una serie de cosas, como en el caso de ambulancias, se le daba combustible, se le daba un apoyo logístico importante para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, ¿quién trabajaba? Trabajaban los restaurantes, trabajaban los hoteles. Era un servicio, ¿no? Nosotros no teníamos la capacidad de traer 2.000 personas para un evento a Varadero, y él sacaba ese usufructo desde el apoyo que nosotros le dábamos desde la dirección de deporte. Esto es muy similar. Esto es Eco-Trail Challenger, que está a cargo de Gastón Buso, que vino a ofrecer el producto para realizar en Campo Aventura. Nosotros no tenemos la capacidad desde nuestra dirección, ninguno de las personas que organizan eventos en Varadero, como para traer 1.500 personas. Hubo 1.100 inscriptos más la gente que acompañó. Entonces, a nosotros nos pide el servicio de salud, ¿sí? Donde pide dos ambulancias y nosotros le damos una. Esto lo hablamos con el director del hospital. Pero Don Chimero ayer dijo que eran tres. No, 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 no. Dos ambulancias, después se sumó una más, porque realmente esto se requería, ¿no? Porque hubo seis chicos que se deshidrataron, dentro de los cuales cinco fueron, después de una hora, una hora y algo, cada uno se fue por su cuenta. Y en el caso de este paciente, que fue un poco más complicado, donde después se le dio una derivación por su obra social. Él fue trasladado a terapia intensiva, en donde tuvo la atención correspondiente, donde el director, Marcelo de Avianza, se acercó y habló con el paciente antes de retirarse, lo mismo que con su familia. Y después todo lo que pasó en el medio. Esto es para aclarar esto también. Yo hablé con el hermano minutos antes de que pasara esto. Yo lo noté tranquilo, lo noté bien, y me vuelvo para el evento, ¿sí? Inclusive volvió la ambulancia también. Hubo dos ambulancias y una tercera, que fue para esta gente que estaba deshidratada, ¿no? Eso fue lo que pasó. Pero lo que quiero que quede claro es esto, Danilo. Él pide dos ambulancias, nosotros como municipio le damos una, ¿por qué? Porque el servicio lo requería. Y no solamente es beneficioso lo de Campo Aventura, sino que en el medio están los proveedores que trabajaron. Trabajó la gente de Hielo, que llevó más de 150 bolsas. Trabajó también el panadería francés, los baños químicos, autoservicio Matías, Chávez, Juan Carlos Chávez. Todos estos proveedores hace que se le dé un servicio más importante a un evento que nosotros hoy por hoy no tenemos capacidad de traer. Ahora, Tato, más allá de esto que vos decís, digo, cuando uno hablaba del triatlón que le han realizado los chicos, que le han realizado Pablo Fallet este último año y el Pato Valenti, pero ellos agarraron y pusieron la ganancia en las instituciones, utilizando los recursos públicos la ponen en las instituciones. A eso iba, a eso iba. Ahora, yo digo, más allá de lo que vos me decís, que Campo Aventura trae turistas, etcétera, etcétera, sí está bien, pero todos los albergan ahí en el predio y te dicen buen día y te sale una fortuna ahí adentro, Tato. No, 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 no. Mirá, Danilo, siempre cuando se hace un evento y hay una entidad privada, nosotros después hacemos un testeo capacidad hotelera, que recién alcanzamos a hablar con dos personas de la hotelería a ver si le había sumado, porque esto se tiene que ver una vez después del producto terminado. Y hago hincapié en lo de Fabián, porque nosotros cuando empezamos, primero se le cobraba a la gente de Varadero, después se le daba las remeras, todo pagando, ¿no? Y ahora lo que nosotros estamos negociando con esta asociación es que no se le cobra a la gente de Varadero, se le dé el mismo servicio sin que pague, ¿entendés? Hay un ida y vuelta, pero en el medio hay una, no quiero decir la palabra negociación, pero en el medio nosotros tenemos que hablar para ver si podemos pagar el servicio para la gente de Varadero. ¿Eso va a ser a futuro? Sí, 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 lo de la capacidad de hotelería, de hotelera. ¿Y si no cumplen? Sí, ¿cómo, Danilo? ¿Y si no cumplen? No, nosotros, a ver. ¿Y no te respetan los acuerdos? No, no, nosotros programamos, nosotros programamos hacer tres eventos. Eso no es la primera vez que vienen, vinieron con un servicio a hacer un rural bike. Se hizo el rural bike, sirvió, sirvió. Y en el medio también, Danilo, por ejemplo, en el predio fue abierto para toda persona que quisiera ir e instalar algún servicio. De hecho, de hecho, fueron chicos de la escuela municipal. Sí, comentamos que lo tuvieron bajo siete llaves, porque la verdad que eran pocos los que sabían de ese evento. Yo, de hecho, me enteré de ese evento porque ocurrió lo que ocurrió en el hospital, si no, ni sabía lo que había pasado. Danilo, mira, de hecho, ustedes tienen un programa deportivo y el día anterior o los dos días anteriores hablaron con el organizador. Sí. Lo llamaron por teléfono y ahí salieron al aire. Yo la verdad que ayer cuando hablaba del tema ni sabía que había existido esa carrera el fin de semana. Bueno, pero, a ver, hago hincapié en esto. Ustedes tienen un programa deportivo, de hecho, tienen un espacio de running que está Esteban Garagiola que corrió. Sí, pero yo lo que voy es a la difusión, a la publicidad, o sea, se le dio re poca publicidad. Si era un evento tan importante que le daba tanto para varadero, más que la nota que le hicieron acá los chicos en el programa deportes, no hubo. No, no, de nuestra página también, ¿eh? Nosotros siempre cuando organizamos o coorganizamos, nosotros difundimos. Lo que pasa, Danilo, que cuando vos difundís y vos lo sabrás diez mil veces mejor que nosotros, a los cinco minutos ya es tarde, porque es tanto el movimiento de información que hay que por ahí no se llega. Pero te repito, estuvieron los chicos, estuvo Marcos, Ravelino y estuvo Esteban Garagiola con un espacio como para poder hacer notas, como para poder difundir esto. De hecho, ellos seguramente el miércoles van a estar hablando de esta carrera. A lo que voy, nosotros con Fabián estuvimos 20 años, ¿sí? Este es el segundo evento que nosotros hacemos con esta empresa. Nos parece que es importante seguir apoyando en nuestra medida, porque él pide y nosotros le damos el 50% de lo que realmente pide. Y de acá en más, nosotros vamos por que a la gente de Varadero no se le cobre, se le dé el mismo servicio y seguramente, seguramente, alguna entidad de bien público, un porcentaje le vamos a pelear. Bueno, yo, a ver, Tato, yo quiero ser claro en esto que le dije a Dolce Melo lo mismo ayer. Yo no estoy en contra de que se hagan cosas al contrario, bienvenido. Yo te entiendo, a ver, Danilo. Pero a mí lo que me pone, de alguna manera, es, digo, confiar en algunas personas, dar determinados recursos que son de todos para que los sufructe un privado, porque yo digo, en todo caso, como vos me decís, si vino tanta gente, si trabajó tanta gente y qué sé yo, digo, bueno, si porque la municipalidad no le pone la ambulancia que los van a mantener encerrados ahí, no nos vayan a comprar al almacén de la esquina porque la municipalidad no nos dio la ambulancia. Bueno, contraten el servicio privado, lo paguen y listo. De hecho, contrataron un servicio privado. Porque si no es siempre proyectar a futuro o me da la sensación que es proyectar en el aire, Tato, y no con cosas concretas. No, 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 eso no lo comparto, Donilo. Nosotros, con nuestra política deportiva de Estado, está apoyar a toda entidad, a toda entidad, de hecho, de hecho, nosotros, tanto con Master Natación Baradero y el grupo T3 tiene un apoyo más que importante, más que importante porque creemos que también hay que apoyar y más todavía porque son de nuestra ciudad, ¿sí? Y siempre cuando para ellos hay dos ambulancias, para la gente que viene de afuera es una. Es un ejemplo que te estoy dando. Pero acá, Danilo, en el predio hubo gente, no solamente de Campo Aventura. Estuvieron los chicos de la escuela municipal vendiendo tortas y ensaladas de fruta. Lo mismo que la escuela de volei. Estuvieron trabajando en los puestos de hidratación y en cortes de calle gente de baradero. Que todo eso lo paga el privado, con el seguro correspondiente, obviamente. Trabajaron, mirá, Danilo, yo hice un resumen. Trabajaron más de 50 personas entre lo que es cortes y puestos de hidratación. Esas 50 personas recibieron un dinero por parte del privado. De nuestra municipalidad se le dio el servicio de la ambulancia, de una ambulancia, se le dio el sonido que es de cultura y nueve horas extras de cuatro personas que trabajaron desde la municipalidad, que estaban en punto clave, que son de mi confianza. Total del costo del apoyo que se le dio al evento entre 11 y 12 mil pesos. Es lo que nosotros, desde la municipalidad y desde lo que le dio la ciudad de Varadero. Para un evento que trae cerca de 2 mil personas es donde trabajaron todas esas personas que te decían, más la escuela municipal, más la escuela de atletismo, más la escuela de volei. ¿Y esto que lo deciden ustedes o esto tiene que pasar por manos del Consejo Deliberante? Para la autorización. No, no, no. Cuando pasa por el Consejo Deliberante, Danilo, es cuando se tiene que hacer de... No, no. No pasa por el Consejo. No pasa por el Consejo. Esto pasa por dirección de deporte, pero cuando se hace un reconocimiento por parte de la ciudad, ahí sí tiene que pasar por el Consejo Deliberante. De hecho, de hecho, ahora dos meses atrás, dos meses y pico atrás, cuando se le quiere poner el nombre al sector de pista, de salto en largo y del lanzamiento de Alberto Beysen, eso sí pasa por el Consejo. ¿Sí? Y de hecho, una de las charlas que tuvimos con Martín Cárdenas es de ordenar esto. ¿A qué voy? Cuando viene gente con algún evento privado, tendría que pasar por el Consejo en donde tendría que pagar un canon y tendría que pagar un porcentaje a una entidad de bien público. Exacto. Pero esto tiene que ser por el Consejo, para que les quede claro a todos. Esto es algo que nosotros estamos trabajando y no debemos demorar en sacarlo para, Danilo, para que todo esto le quede claro. ¿Entendés? Porque yo lo que quiero es que vengan diez eventos de este tipo verdadero, pero ser transparente. Ser transparente en estas situaciones cuando, por ejemplo, dicen hubo dos ambulancias. No, no. Hubo tres. Una se sumó para el evento porque realmente lo necesitábamos. Una le dio al municipio y una contrataron al MED. Eso fue lo que pasó, Danilo. Y te repito, cuando se estaba haciendo Gastón tienen cuatro fechas, una en Ezeiza, otra no recuerdo bien, está cerrando en Cardales. Estaba viendo la posibilidad de cerrarlo acá en Varadero. Entonces nosotros si esto ocurre y se cierra en Varadero esta charla previa tenemos que tener y que pase vía Consejo. Sí, donde me parece que los acuerdos... No sé si fue claro, Danilo. Claro, pero me parece que los acuerdos hay que ampliarlos un poco más porque yo te escucho a vos y vos me describís una realidad totalmente distinta a la que Dolce Melo nos describió en el día de ayer porque entre algunas cosas nos aseguró que parte del convenio era que Campo Aventura les otorgaba campamentos a las instituciones de la ciudad. Entonces yo digo, bueno, ¿a quién le creo? ¿A vos o Dolce Melo? No, no, no. Eso todavía no lo hablamos. Jamás nos cobró un peso, jamás nos cobró un peso cuando se hicieron campamentos de la escuela municipal de volei y nosotros hicimos un provincial de volei donde estuvieron alojados cerca de 70 chicos durante tres días y no nos cobró un centavo. Eso es cierto, eso es cierto, es muy cierto lo que dicen. Es más, nosotros tenemos que apoyar a lo que es Campo Aventura porque realmente es un lugar increíble, increíble. es para hacer eventos, el grupo T3 hizo uno o dos eventos ahí y nosotros estuvimos presentes, no solamente con el privado que viene de afuera, sino con el de acá, con la persona de acá. Máster Natación Varadero, podés llamar a Pablo Falet, podés llamarlo al Pato Valenti y preguntarle cuál es el apoyo que le da la dirección de deporte. Nosotros somos muy abiertos y está dentro de nuestra política deportiva de Estado de apoyar a todo esto, más los que organizamos nosotros, más los que organizan la Municipalidad de Varadero. Me parece muy bueno, Danilo, me parece muy bueno que ustedes pregunten, que ustedes investiden y nosotros poder aprovechar este espacio para difundir todo lo que hacemos porque muchas veces no llegamos. Tato, te agradezco que nos hayas atendido tomando un abrazo. Danilo, un abrazo, un abrazo grande para vos y no lo escuché así, ¿anda por ahí? Sí, está por acá. Bueno, un abrazo a Marcelo. Gracias a ustedes. Gracias por el contacto. Chau, chau. Estaba Osvaldo Tato Mindurri hablando con nosotros, el director de deportes de la Municipalidad, por lo menos de su parte aclarando cuál es de alguna manera el acuerdo que o en qué presta, vamos a llamarlo en ese término, la Municipalidad del Servicio en cuanto a la utilización, por ejemplo, de la ambulancia, etcétera. Como si fuese una especie de auspicio, ¿no? El argumento de Tato era ese, ¿no? Yo sigo teniendo el mío, yo sigo teniendo el mío con relación al costo-beneficio, y just...